Música Hola Música Buenas tardes Música Buenas tardes Encantada Buenas tardes Es también de la dirección provincial del partido y ahí charlamos un poquito, que nos contáis cómo están las cosas. En este caso, no de la Concepción, pero la presidencia sí es del Partido Popular y nos preocupa que es una medida que va para mejorar las condiciones laborales del colectivo de promedores. El diputado provincial, la Diputación Provincial de Huelva, por la comarca del condado, y quizás seamos nosotros los que menos tengamos que hablar en esta reunión, qué interlocución estáis teniendo con el Ayuntamiento y ponernos a ponernos, pues seamos capaces de conseguir que esa subida salarial se resulte directamente en vuestra zona. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los ciudadanos de Almonte que nos ven desde sus casas y también agradecer a doña Llanacomunicación la asistencia a esta convocatoria de prensa. Una convocatoria de prensa que tiene como motivo la reunión que hemos tenido hoy desde el Partido Popular de Almonte con el colectivo de trabajadoras de SADA, el colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio, que vienen manifestándose a las puertas del Ayuntamiento de Almonte desde hace ya varias semanas, reivindicando un sueldo digno. Hoy hemos tenido un encuentro con un conjunto importante de trabajadoras de esta empresa, que es una empresa municipal, que depende del Ayuntamiento de Almonte, unas trabajadoras que demandan que repercutan en su nómina una subida salarial aprobada por el Gobierno de la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Juan Más Moreno, que, atendiendo a una reivindicación histórica de este colectivo laboral, en marzo del 2021 aprobó una subida del precio de la hora del 12,3%, una subida del precio de la hora que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte desde enero del 2022 no está repercutiendo en el salario de un conjunto de trabajadoras que forman más de 120 personas. Desde el Partido Popular hemos querido transmitir nuestro apoyo, ya estuvimos presentes, como habrán visto los ciudadanos a través de Doñana Comunicación, en las dos concentraciones que se han convocado a las puertas del Ayuntamiento, pero queríamos también que dirigentes del Partido Popular a nivel provincial fueran conscientes de cuál era la situación que estaban atravesando este conjunto de trabajadoras para transmitir tanto a la Junta de Andalucía como a las diferentes instituciones en las que estamos representados el malestar de este colectivo. Hoy me acompañan aquí compañeros del Partido Popular como Adrián Moreno, que es diputado provincial, José Carlos Álvarez, que es un miembro de la Junta de Andalucía, y también Pepe Reina como representante de estas trabajadoras. Desde el Partido Popular les hemos transmitido que nos parece que es una reivindicación justa y que estamos a su entera disposición para conseguir esta reivindicación. Sin más, le doy la palabra a Pepe Reina. Buenas tardes. En principio, como ha comentado Miguel Ángel, agradecer a los medios de comunicación, agradecer a los compañeros del Partido Popular, tanto a nivel local, provincial como autonómico, su preocupación por la situación en la que se halla el colectivo de trabajadoras de SADA, que es bastante preocupante. Ya venimos de hace tiempo haciendo escrito registro de entrada a la empresa, comunicándole todas las deficiencias que este sindicato está viendo en el conjunto trabajadoras de SADA. Además, ya hemos optado como último reducto el tema de las concentraciones en la puerta del consistorio, porque creemos que son unos derechos lícitos que tienen las trabajadoras y que deben de luchar por ello. Nosotros seguiremos reivindicando estas mejoras salariales y mejoras laborales, que también hay que luchar por muchas de ellas. Y nada, y en ese camino en el que vamos, y esperemos que todo este conflicto se solucione lo antes posible. Y así tenemos a unas trabajadoras que realmente el trabajo que están haciendo es un trabajo encomiable, que han estado trabajando en una situación de pandemia, yendo a vivienda con usuarios, con COVID, han estado expuestas a muchos riesgos y realmente después, a la hora de la verdad, no se le reconoce ese trabajo. Pues nada, pues el sindicato seguirá con su línea de reivindicación hasta que esto poco a poco vaya cogiendo luz en el fondo del túnel. Muchas gracias y nada, esperemos que esto termine lo antes posible. Gracias a todos. Bien, muchas gracias. Yo también agradezco la invitación, en este caso la reunión con el colectivo de trabajadoras de SADA, de Servicios de Ayuda a Domicilio, de aquí en el Ayuntamiento de Almonte, y agradezco a los compañeros del Partido Popular de Almonte, también como a mi compañero José Carlos, como miembro también del Partido Popular de Andalucía. Yo brevemente sí la verdad quiero destacar la importancia de la reunión, que hemos tenido un contacto con este colectivo de trabajadoras, y la verdad es que coincidimos con ellas de que están plenamente legitimadas para poder recamar lo que ellos están diciendo, que es sus mejoras salariales porque es lo que le corresponde como trabajadoras, y además pues vamos a estar de su lado, porque además no podemos, o no puede, en este caso el equipo de gobierno, abanderar la bandera del feminismo y también de la dignidad de los trabajadores, y después está ocurriendo lo que está ocurriendo con estas trabajadoras en Almonte. Como bien se ha dicho, son trabajadoras que están en la primera línea de batalla de las personas más vulnerables, son personas que se les ha reconocido por parte de la institución, como nos han comentado, su trabajo durante toda la pandemia, y no podemos por un lado reconocerla como héroes o como las que han estado en primera línea frente a la pandemia, y ahora cuando llega la hora de la verdad, de reclamar sus derechos laborales, no son solo derechos salariales, como bien nos ha estado comentando, porque creo que hay un problema de planificación y de gestión dentro de esta empresa, que lo que debería también es para poder repercutir positivamente en la conciliación familiar de estas trabajadoras, que sin lugar a dudas repercutirán en un mejor servicio a los usuarios de este servicio del pueblo de Almonte. Yo simplemente transmitirles el apoyo del Partido Popular, vamos a hacer todas las gestiones necesarias, ya sea a nivel local, provincial y regional, para poder prestarles el servicio que necesiten, poder ayudarles, para poder, de todas, intentar conseguir estas mejoras que ellas creo que están en su derecho de hacer, y que yo creo que más pronto que tarde, con un buen trabajo por parte de ellas, yo creo que lo conseguirán. Nada más. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Agradecer la invitación que se nos hace del colectivo de mujeres trabajadoras de ayuda a domicilio de aquí del Ayuntamiento de Almonte. La verdad es que nosotros le hemos manifestado todo nuestro apoyo, lo tienen, lo tienen desde el ámbito municipal, desde el ámbito provincial y desde el ámbito autonómico. No hemos hecho eco de toda su problemática. No entendemos esa falta de sensibilidad del Gobierno municipal a una decisión y a una subida salarial que hizo el Gobierno de Guama Moreno en el año 2021, y que a día de hoy no se lo hayan repercutido en su nómina. Es difícil de explicar un colectivo tan sensible que hay que dignificar, que hacen una tarea encomiable, que trabajan con un colectivo social muy importante de todos los municipios de Andalucía. Es difícil de entender cómo un Gobierno municipal no toma decisiones y frivoliza con este tipo de gestión. Desde luego, eso lo que pone de manifiesto es la incapacidad para gobernar, la incapacidad para tomar decisiones y el grave perjuicio que le hace a los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte y en este caso al colectivo de mujeres trabajadoras de ayuda a domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!